A pobres de imbéciles que tenemos que llegar, ¿dónde estás? Estoy detrás de ti, bro, te sigo Con esto hemos completado todo lo que teníamos que hacer Y hemos terminado por Veintijuava vez Minecraft Veintijuava, yo creo que ya íbamos a la treinta Jejeje, no te preocupes, alguien ha entrado a mi casa Fui de tu verdadera cerdo Fue el cerdo Pero, pero bro, tranquilo, tranquilo Pudo haber sido este pollo, te fuiste a caer la pregunta Ya no hay que preguntarle nada Latinoamérica cada vez está más peligrosa Uy, pero comida, comida Vamos a dejar los huevos Que tenemos terminado por recolectar Un huevo más para la colección Sí, somos treinta y un veces avanzado a la dragón Ender Somos buenísimos ¿Cuántos huevos? ¿Por qué te dio por empezar a recolectar tantos huevos? O sea, ¿por qué te encantan? ¿Por qué me encantan? Es obvio la razón que me encantan los huevos de dragón Porque podremos Crear dragones elementales Y educarlos y volar con ellos Y pasar por los paisajes hermosos de los cielos y soles Ah, raptor ¿Acaso te comiste otra vez los hongos que estaban detrás de tu casa? No, esos son setas tranquilos No, no, no A ver, bro ¿Cómo no pasa? Que no existe ningún dragón elemental Ni nada, ni celestial Solo hay un dragón oscuro No te preocupes ¿Cómo que hay un dragón son oscuro? ¿Tienes un problema con él? Mira, te voy a explicar muy simplemente En realidad existen muchísimos dragones Ya que hace mucho tiempo En unas... Minas mayas Pues se descubrió un texto antiguo Que desean los crafteos secretos Para poder criar dragones ¿Sabes qué? Dame los hongos que tenías por aquí ¿Dónde los guardaste? ¿What? ¿Dónde los metiste? ¿De seguro te los... ¿Te los echaste todos? ¿Qué, qué, 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 qué charla Que estás impésil Mira, confía en mí Te voy a enseñar que con un huevo Por ejemplo ¿Qué pasa si pones este huevo en la tierra? ¿Qué sucede cuando aparece este huevo en la tierra? Eh, nada Es un huevo normal Mira en la tierra Mira aquí afuera A ver Para poder hacer el especial Vamos a agarrar otro de los huevos que tenemos Y lo que tenemos que hacer es muy simple Lanzar el huevo con la Q Y luego lanzar un Ender Crystal Y esto ¿Qué pasó? Nos va a dar un Ender Special Equ Y es el Ender Dragon El Special Egg Nos va a hacer esto Vente, vente, vente Vente, vente Pero, de verdad Los hongos que te tragaste Están de ser muy raros ¡Mi madre! Mira ¡Woohoo! ¿Qué te parece? ¡Flipa! Pero, ¿y cómo lo botas? ¿Cómo lo botas? ¡Yo quiero uno! Mira, muy simple Pones una pierna encima de la otra Y te trepa, Miguel ¡Woo! Yo también quiero botar uno Déjame estacionarlo bien Porque... ¡Woo! Porque destruye el suelo Está rompiendo todo ¡Woo, bro! ¡Claro! ¡Es un dragón! ¡Es un dragón! ¡Del End! ¡Flipase! ¡Yo quiero como... No se quiere... No quiere que me suba ¡Ah! Yo te había subido Y con el... ¡Me voy! Con el sismo Te bajas ¡Te cuidado! ¡Corrompe la casa, por favor! ¡Adiós! ¡No! ¡No destruya las cosas, imbécil! ¡Bájate de ahí! Y así, pues, es como se craftean Muy fácilmente los dragones Y este tan solo es el dragón del Ender Eso porque se utiliza Una estrella del Ender Y para poder desaparecer al dragón Pues necesitamos simplemente De los comandos celestiales Que aprendí En las escolleras mayas Que son Barra Función Elemental Dragons En Barra Kill Y ahí automáticamente Este desaparece ¡Comida! ¡Ah, no! Me dio cuero Y una silla de... ¿Una silla de montar? Claro Es que cualquier que te muentas Al dragón Con una silla de montar Sin nada más Sin nada menos, hijo mío Y ahora Podemos craftear Muchísimos otros tipos de dragón Por ejemplo ¿Sabías que existe un dragón del agua? ¿Un dragón del agua? ¿Cómo? ¿Y no se va a poner en el sol? No Porque lo que tienes que hacer Es lo siguiente, mira Para eso vas a necesitar Simplemente un cubo de agua Déjame llevarte un huevo de dragón Para que tú también lo puedas espomear ¿Y está mojado? Más que mojado Estamos ahí Flipas Está húmedo Tenemos Lo único bueno del dragón de agua Es que puede ser espomeado en el agua Y pues No se ahoga como los dragones Entonces, por ejemplo Tienes que tener tu dragón de huevo Agárralo Ajá Ya Y luego tienes que lanzarlo Con una de las botellas de agua Lanza el huevo Y luego lanzas esto Y automáticamente Se transforma En un huevo Un huevo azul Exactamente Y ahora tienes El dragón De agua Pero también está destruyendo todo bro Ya lo sé Pero es un dragón de agua Amigo Creo que el mío se murió No me duró nada Es que soy malo Cuidando mascotas No juegas Déjame dejarlo estacionado En alguna zona Y yo me voy a Aparcado Ahí lo tenemos El dragón Del agua Y para desaparecerlo Pues lo mismo ¿Y cuántos dragones hay? ¿Cómo que cuántos dragones hay? Hay distinto Ajá Hay un dragón de fuego ¿Quieres que se te lo enseñe? Uy, sí Uy, sí Ese va a estar bien hot Vámonos para allá Y a ver Cómo conseguimos hacer El dragón De fuego De fuego ¿Así se llama? No, yo lo llamo de fuego Lo digo de cariño ¿Sabes? Se lo pongo de cariño Para ser el dragón de fuego Necesitamos simplemente Las bolas cargadas de fuego Y con esto Pues lanzándolos Aquí Tenemos que alejarnos Un poquito de la casa Porque como está hecho de madera Es peligroso Podríamos quemarlo todo Si tienes un poquito de comida ¿Me darías? Ah, sí Deja, voy al baño ¿Qué? ¿Por qué me necesitas ir al baño? Al baño, bro ¿Qué necesitas? Es que no quería No quería que vieras ¿Por qué, vamos? Aquí está Lo saqué No lo vayas a oler ¿Dónde estás? Dame Cremoso y húmeto Perfecto Toma Con estos panes Nos vamos a dirigir Entonces A una zona Un poquito apartada Porque si el dragón de fuego Se cae en agua Pues se muere Así que tenemos que tener mucho más cuidado Que lo tira el agua Dice Entonces Lanzamos un huevo de dragón Y lanzamos Una bola de fuego Y automáticamente Tendremos El fire dragon Me quemo Me quemo, bro Estoy caliente Como siempre Estoy caliente Yo también Estoy quemándome Me estoy quemando Bueno, ya no Ya no me estoy quemando Y aquí tenemos Al dragón de fuego Ya lo sé Que es un dragón de fuego Eso significa ser un dragón de fuego Tíralo al agua No, porque no Lo voy a perder Lo voy a perder No es un peligro, bro Se está quemando todo el bosque Ya lo perdí Ya no lo puedo sacar del agua Ay, Dios mío Pero yo lo Ahí sigue ahí Vamos con el siguiente Por eso yo pude montarlo Tú no puedes montar al dragón Porque yo estaba Hornish No, era porque tú estabas encima Y mira Por este lado Vamos a poder craftear Los siguientes dragones Para poder hacer el siguiente dragón El dragón de tierra Necesitamos nada más Que bloques de césped Así que vamos a agarrar Uno de estos Yo puedo agarrar uno Yo quiero este Que se hace con la piedra brillante Ven, tengas aquí Te doy uno de estos Y que hacerte tú Un dragón de tierra No Lanza ambas cosas Y que te doy un dragón de tierra A ver Dos huevos No, no, no Solo da uno Ah, ah, vale Un huevo Es que prefiero Y el césped Y ahí te tuvo que haber dado El huevo de tierra No lo pongas ahí No lo pongas ahí Ah, vale, vale, vale Para acá Pero tú pones el huevo de tierra Yo voy a ser el dragón De Glowstone El dragón de rayo Del trueno se llama este ¿Sabes? Uh Sí, ponlo Ponte el tuve ¿Lo pongo? Sí Toma ¡Míralo más! ¡Míralo Shrek! ¡Lo guapo que es! ¡Es un dragón verde! ¡Mándalo! A ver Es que No soy muy bueno Con montando dragones Nada más te voy avisando Con la espada tienes que darle Ya está ¡Lo tengo! ¿Cómo lo freno? Ese es lo chistoso, capitán No se puede frenar a dragones Mientras el mío Es de color amarillo Y cada vez que ruge Dispara un trueno Bro, esto no lo puedo controlar Es imposible ¡Woohoo! ¡Míralo más lo loco que estoy! ¡Es la de dragones! ¡Vada! ¡Madre mía! ¡Cómo flipas lo que estoy haciendo! ¡Soy inmortal! Pero la tierra le gana al trueno, ¿no? No, el trueno es más rápido Soy como la velocidad de la luz Pero yo Pero la tierra puede absorber el trueno ¿Qué está diciendo? Sí, sí, sí Por eso cuando pones electricidad en una casa Tiene que ir a tierra Bueno, se me acaba de caer el huevo Yo lo perdí ¡Aquí tengo! Tercera persona malista del mundo ¡El huevo! ¡Del viento! ¡Uy! Este blanquito Está muy guapo ¿Verdad que sí? Es muy bonito Pero mira el mío El mío va a estar más chido ¡El dragón de hielo, bro! ¡Es todo celestito! ¡Uy! ¡Uy! ¡Congele el imbécil! ¡Sí, sí, mira! ¡Voy congelando todo! Bueno, el mío no congele El mío simplemente es blanco Lo pinta todo de color blanco ¿Qué quieres que te diga? Bueno Pues el suyo está chafa entonces El mío está bonito No, el mío, el mío me protege muchísimo de muchas cosas Y es un gran guardián del día Es un ser celestial Madre mía Pero no puedes enfriar una soda, bro Yo sí ¿Cómo que una soda? ¿A qué te refieres con una soda? Sí, yo puedo agarrar un refresco y ponerle hielito ¡Ay, el mío! ¡Nos llaman los caballeros de los dragones! Así que vamos a jugar con el siguiente ¿Qué te parece? Bueno, un poquito de destrozo con el dragón de hielo, ¿eh? Hay mucho hielo por aquí Hace bastante destrozo Solo nos quedan los dos últimos dragones Si no me equivoco, creo sospecho Y también solo nos quedaría romper el hielo, ¿sabes? Mira, como tú tienes un bonito aura Una aura inocente te doy el dragón del día Mientras yo me llevo el dragón de la noche ¿Tú vas a ser Batman? Yo voy a ser el caballero dragón de la noche, exactamente Soy el duque de la noche Yo la princesa del día Ahí va, voy a poner mi huevo Y... ¿Tienes un huevo? ¿Me prestas tus huevos? Ah, sí, todo No, pero... No, ese es mío, ese es mío Ese huevo no No, 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 yo quiero de los otros No tengo Ahí va Voy a buscar la casa ¡Y aquí tengo el dragón de la noche! ¿Y puede ser de noche? No lo sabremos a menos que hagamos el día de noche ¡Uh, ja, ja, ja! Yo tengo el dragón del día ¡Oh, está bonito, eh! El dragón de la luz Mientras mí es el dragón de la oscuridad Mi dragón es el dragón dark Y te das cuenta que estos dragones van muchísimo más rápido que los anteriores Porque son los dragones... ¡El dragón y brillo! ¡Elementales principales! ¡Bro, puedo brillar! ¿Cómo que puedes brillar? Pues sí, te veo brillando ¡Sí, sí! ¡Mira, brillo! ¡Brillo como mi futuro! Yo verdaderamente lo que hago es oscurecerme todo Oscurezco todo a mi paso ¡Ay, me estrellé del agua! De la muerte La mismísima muerte Y si por aquí encuentro a otros seres celestiales, por ejemplo, yo que sea un zombie Los podemos matar sin ningún problema ¡Amigo, me estrellé del agua! ¡Estoy matando montones monstruos! ¡Mira cómo matan los monstruos! ¡Creeper! ¡Adiós, Creeper! ¿Ves? ¡Vamos a enfrentarlo, Silvio! ¡Tu dragón del día contra mi dragón de la noche! ¡No vas a poder enfrentar a la luz, bro! ¿Cómo que no? Que sí que puedo... ¡Ven, ven, ven! ¡Acercate de aquí! ¡Acercate de aquí! ¡Una pequeña carrera de entregadores! ¡Una verdadera carrera entre dragones! ¡¿Cómo esto se viene?! ¡No me toques! ¡Ay, Dios mío! ¡Eres muy bueno, eh! ¡Vamos a irseando un poquito para este lado! ¡Para la tierra! ¡No te voy a hacer, mi cobarde! Y ahora... ¡Voy a huir, bro! ¡Vamos a hacer algo divertido! ¿Qué te parece? ¡Eh, sí! ¿Cómo? ¿Desaparecer tu dragón? ¡Eso no es divertido! ¡Eso es trampa! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo he matado! ¡De la forma más rata! ¡Y yo quiero ser problema! ¡No al menos! ¡Eres una rata, sí! ¡Se me desapareció el dragón y me estrellé! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Eso es... ¿Cómo puedo ganarle al dragón del... ¡Del del del... ¡Aaah! ¡Dios mío! ¡No! ¡Uf! ¡Sigo vivo tan solo por suerte! ¡Ahí está! ¡RATUR! ¡BOOM! ¡Ya se despide hasta el siguiente título! ¡Hasta la próxima! ¡Adiósitos! ¡Oh, oh, oh, oh!